Música Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana En los ensayos, hemos montado aquí una nave todo el escenario Con las luces, toda la banda, todos los técnicos Y estamos ensayando para dar una buena gira este año Para que os merecéis, nada más A mí no importa que no tengas ojos verdes Tú, me gusta tu mirada negra, ven Tú, me gusta cuando esos ojos hueles a shampoo De casa por la casa dándome calor, 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 calor Aquí veis un poco nuestro mundo, ¿no? Desde aquí hacemos todo el sonido Todo está supervisado también en los ensayos con Alejandro Ahora mismo, de hecho, nos encontramos en el plató Donde estamos preparando todo Porque Alejandro siempre es muy amigo de tener el sonido de muy alta calidad Entonces, pues casi pedí la carta a los Reyes Magos Y ahora estamos terminando, perfilando un poquitito todo esto Y bueno, espero que os guste mucho Y que disfrutéis mucho los conciertos Está la historia desde que empecé a soñar con subirme a un escenario Hasta el momento, ese instante en el que estoy encima de ese escenario En Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona O donde quiera que esté Siempre procuro que haya cosas especiales Va a haber muchas cosas nuevas Y yo creo que va a sorprender Esa es la intención, ¿no? De que la gente cuando salga de un concierto Salga pensando que ha visto algo que merecía la pena Sin ti, morir por ti Pero no te vi Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie Sin ti me fui a buscarte a ti Y ahora el dragón se tiene de mí Yo no soy bueno pa' explorar Sin ti soy solo un zombie Quiero hacerlo bien Quiero transmitir algo Quiero mandar un mensaje Muchos mensajes, ¿no? Pero sobre todo uno que es importante Que es luchar por lo que uno quiere Hasta que lo consiga Y que se pueda hacer Gracias por ver el video